¡Saludos entusiastas! Hoy tenemos una misión emocionante en Bancor. Estamos buscando un nido de Gandarks, famosos por su fuerza, ferocidad y finísimo oído, para intentar observar uno de cerca. ¡Guau! ¡Hemos pillado al Gandark en la hora del almuerzo! ¡No! Molestar a un Gandark mientras come no es una buena idea, así que tendremos que ser tremendamente silenciosos, ¿o no? ¡Ah, cuidado! Aquí ya deberíamos estarlo bastante lejos. Los Gandarks necesitan descansar, o se vuelven, cuesta creerlo, lo sé, pero aún más agresivos. Así que esta vez es aún más importante que estemos callados y... ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos que llegar a la nave! ¡Ah! ¡Mira allí! ¡Nuestra salida! ¡Oh, no! ¡Rayos! ¡Qué buen oído tienen! ¡Quizá demasiado bueno! ¡Saludos, entusiastas! Hoy tenemos una misión emocionante en Bancor. Estamos buscando un nido de Gandarks, famosos por su fuerza, ferocidad y finísimo oído. Bueno, entusiastas, hoy Cámara y yo hemos aprendido que algunas criaturas como los Gandarks solo deben observarse de lejos. ¡De muy lejos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!